Este decreto lo que dice es que se transforma en obligatorio para aquellos contribuyentes que quieran habilitar un emprendimiento que por sus características tengan un gran caudal de gente o factores de riesgo, la colocación de equipamiento vinculado con la cámara, el enlace, todo lo necesario para que en la zona de influencia de ese emprendimiento que se pretende habilitar, haya una cámara que pueda registrar los sucesos que ahí acontecen. Para delimitar un poquito más, en el artículo segundo lo que hace referencia es que las entidades financieras, los grandes establecimientos con superficies comerciales importantes e incluso los que están regidos por la ordenanza 10.480 que son los boliches, los pubs, los restobar, están sí o sí dentro de este grupo de emprendimientos que los que se quieran habilitar de manera más obligatoriamente van a tener que instalar una o más en función de lo que se determine cámaras de seguridad en las zonas aledañas. Las que no sean de estas características pero puedan evaluarse como de riesgo o de gran afluencia del público, la Secretaría de Economía en conjunto con el Departamento de Habilitaciones y Defensa Civil definirán si le corresponde o no y eventualmente cuántas cámaras corresponden para el emprendimiento. Esto es para los nuevos emprendimientos que pretenden habilitar. A los ya existentes, los que hacemos, es lo único que podemos hacer, pero entendemos, después Fabián les va a contar, entendemos que hay buena receptividad, lo que hacemos es invitarlos a que más allá de que no sea una obligación porque ya tienen la habilitación respectiva, invitarlos a sumarse a esta iniciativa de adquirir los equipamientos necesarios para que a través del CIPREV, que es responsabilidad de Guillermo Laplaz, podamos monitorear todos estos lugares que son potencialmente peligrosos o tentadores para aquellos que quieren cometer delitos. El costo de esa adquisición de equipos ronda entre los 5.000 y 6.000 dólares porque incluye la cámara domo que tiene que tener determinadas características y son determinadas marcas que son compatibles con el software que tenemos en el centro de monitoreo, el enlace suscriptor que es el que permite que se conecte a la red inalámbrica, un par de cuestiones de fierro, una caja donde va la UPS, la UPS que tiene que comprarse y con eso nosotros después nos encargamos de la instalación y de la supervisión permanente de las imágenes.